Pensando en la última mesa de exámenes finales virtuales que se viene ahora del 9 al 15 de diciembre, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNILAR organizó una formación gratuita para estudiantes que tenía que ver con un taller de oratoria en entornos virtuales. La misma estuvo disertada por Gustavo Frega, el locutor nacional, quien brindó todas las herramientas y los tips que los estudiantes deben tener en cuenta a la hora de querer expresar una comunicación segura y fluida, sobre todo a la hora de dar sus exámenes finales. Esta convocatoria fue muy amplia, hubo más de 500 inscriptos y también muchas más personas que estuvieron siguiendo el vivo a través de Facebook, por lo que en una primera instancia se trataba de un solo encuentro, pero teniendo en cuenta la gran recepción que hubo por parte de los estudiantes, se decidió realizar un segundo encuentro en donde, como decimos, se brindaron todas estas herramientas que seguramente van a ser muy útiles para todos aquellos que estuvieron participando. Si alguno todavía no se sumó en esas charlas y está interesado en conocer más, los vivos quedaron guardados en el Facebook de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles.